Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Yo soy Miguel, bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo de Sea of Thieves. Seguimos con los santuarios. En esta ocasión os traigo la guía completa del santuario de Coral Thumb, que está justamente al lado de Smugel Bay y Picarum's Palms, que está al norte del mapa. Como todos los santuarios, simplemente tenemos que bucear hacia abajo y llegar a esta puerta y pulsar este interruptor disparándole o golpeándole. Una vez dentro, nos van a dar el elogio de que hemos encontrado este santuario. Los diarios son muy fáciles, están todos en la misma zona, no tienen mucha pérdida. Nos vamos tirando por aquí, por este tobogán de agua, hasta que, como estáis viendo, vamos a llegar a una especie de sala enorme, repleta de agua. Y una vez caes al agua, ya podemos comenzar a completar este santuario, que hay que hacer un acertijo. Vamos a ir viéndolo y mostrándolo. Pero os recomiendo que lo hagáis tal cual yo lo hago. El primer diario se encuentra aquí. Buceamos hacia el fondo y al lado de la caja de munición tendríamos el primer diario. En este santuario tenemos que hacer cantar a las estatuas sirena, para que el nivel del agua vaya subiendo poco a poco y también para que se vayan abriendo unas puertas. Como estáis viendo, el patrón siempre es el mismo, que sería gema, coral, cadena. Gema, coral, cadena. Aquí al lado de la munición tenemos gema. Hay una palanquita que la pulsamos. Ahora tendríamos que buscar la coral, que está aquí. Tenéis que seguirme, porque no vais a tener pérdida ninguna si lo hacéis tal cual yo voy haciendo todo. Aquí tenemos coral, que sería el segundo. Y ahora hay que subir a la superficie para encontrar cadena, que es la última palanca para hacer cantar a las estatuas. Cadena lo tenemos aquí. Está un poco escondido, ¿vale? Fijaos siempre muy bien, está un poquito escondido, pero no es difícil de encontrar. Bien, como estáis viendo, ahora se nos han abierto dos puertas. Una arriba y otra abajo. Lo primero que hacemos, justamente al lado de la estatua sirena, la que nos permite llevar cosas a nuestro barco, aquí justamente tenemos otra palanquita coral, que es la de gema. Y aquí el segundo diario. Muy fácil de encontrar, gente. Ahora tenemos que ir a aquella puerta, que se había abierto, que está en el fondo de este estanque, repleto de agua. Vamos buceando y buceando, hasta que encontramos la siguiente palanca, que sería la de coral. Además que os lo marca con los símbolos, ¿vale? No es muy complicado realmente este puzle. Ahora salimos por donde hemos venido y tenemos que buscar la de cadena. Al igual que la otra, la de cadena, está en la superficie y está aquí. Una vez pulsamos lo que sería la palanca, va a volver a sonar esa música, a cantar las sirenas. Y vamos a poder seguir avanzando. Se están abriendo más puertas, gente. Lo que tenemos que hacer ahora es bucear hacia abajo del todo. Os dejo incluso la dirección, que es sur-oeste. Tenemos que entrar por aquí. Vamos buceando y buceando y buceando y vamos a encontrar la gema, ¿vale? La palanca gema. Salimos por donde hemos venido. Os muestro la brújula noreste. Y aquí, gente, aparte de palanca, tenemos otro diario, el tercero. Así que es muy importante que no se os olvide agarrarlo y leerlo. Aquí tendríamos el tercer diario. Y ahora tendríamos la palanquita, que sería la de coral. Volvemos por donde hemos venido y vamos a por la última, la palanca cadena. Que esta, al igual que las demás, si os habéis fijado, está en la superficie. Todas las que son cadena están en la superficie. Una vez llegamos a la última palanca, volverá a sonar la música sirena. Y ahora fijaos en lo que va a ocurrir. Como estáis viendo. Cuando el nivel del agua sube y nos permite llegar a esta plataforma. Con la cual ya habríamos acabado este santuario. Pero hay que agarrar los dos diarios que quedan. El siguiente diario está en aquella puerta que estáis viendo allí. Al lado de la estatua sirena. Junto a Lut, que podéis agarrar para, ya sabéis, entregárselo a las estatua sirena. Y de esa manera conseguir oro. Conseguir dinero. Aquí tendríamos el cuarto diario. Y para el quinto, simplemente volvemos por donde hemos venido. Subimos por este tablón de madera. Y aquí, gente, al lado de la estatua sirena, que nos permite llevar objetos a nuestro barco, tendríamos el último diario. Y con esto ya habríamos completado el santuario. Pues muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Suscríbete al canal si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.